La entrega de enceres a familias afectadas por el huracán Otis cambió del Parque Papagayo a la Unidad Deportiva Acapulco, en la calle Chiapas de la Colonia Progreso. En calles como Oaxaca, Querétaro, Durango, Baja California, se observó tráfico lento y largas filas de automovilistas. Este día, se entregó a las familias que viven en la Colonia Progreso. Mi hermano desde el lunes se bajó a las 4 de la mañana en el parque, y le dieron ayer su ficha a las 4 de la tarde y ya lo mandaron para acá. ¿Me dieron quebró acá otra vez? Sí. Oiga, pero aquí se hace mucho tráfico, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se lo van a llevar? Ah, este, en una camioneta. Oiga, ¿cómo ve? Aquí se complica más, ¿no? El sacar las cosas que en el Parque Papagayo, se hace más tráfico, aquí se... ¿De qué colonia viene? Aquí, de la Progreso. Eso también, ¿no? Como son muchos de aquí, la Progreso, veo que hasta en Diablito se los llevan y se está complicando el tráfico, ¿no? El sacar las cosas. Sí, un poquito, sí. Estaba mejor en el parque, ¿no? No, pues... ¿Aquí les queda más cerca? Ajá, déle, sí, porque pues aquí se nos queda más cerca. Jesús Tirado en la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.